Lo bueno en la Santa, su misericordia sobre mí, la verdad, la verdad y la verdad, la verdad y la verdad. Santo, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré a mi Señor. Amorale, 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 Amorale Amorale, Amorale Amorale, Amorale en Dios todos te adoramos vamos grabando la palabra vamos hermanos, gloria a Dios santo en tu nombre te adoramos y te alabamos te glorificamos Padre, aleluya te damos toda la gloria y toda la honra a Jesús alabanza a ti Maestro oh poderoso Señor tu vida es y reina para siempre Padre tu tienes el control de todas las cosas Maestro, gracias Jesús, aleluya gracias Padre vamos a estar buscando en Salmos 25 gloria a Dios, aleluya oh mi alma te adora en Jesús santo gloria a Dios 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 la palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén a ti oh Dios levantaré mi alma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos ciertamente ninguno cuando espere en ti será confundido serán avergonzados en lo que se revelan sin causa muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado en ti he esperado todo el día acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate acuérdate de mí por tu bondad oh Jehová bueno y recto es Jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a las mansos su carrera todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios por amor de tu nombre oh Jehová perdonará también mi pecado que es grande quien es el hombre que teme a Jehová él le enseñará el camino que ha de escoger gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra la comunión íntima de Jehová es por los que le temen gracias Señor y a ellos hará conocer su pacto mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red mírame y ten misericordia de mí gracias porque estoy solo y afligido la angustia de mi corazón se han aumentado sácame de mis congojas mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados mira mis enemigos como se han por mi pecado y con odio violento me aborrecen guarda mi alma y líbrame no sea yo arrebonzado porque en ti confíe integridad y rectitud me guarde porque en ti te he esperado redime oh Dios es traer de todas sus angustias 21 otra vez integridad y rectitud me guarde porque en ti he esperado gracias Señor por tu palabra maestro estamos en tus manos Señor que es tu rectitud y tu integridad siempre para amados de nosotros para ponerle el ejemplo máximo Padre Aleluya para poder representarte Dios mío en todo momento adentro y afuera Padre llegamos dignos Dios mío de representar tu nombre Aleluya poderoso y a su nombre y a su nombre y este pueblo como está Santo Aleluya 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 gloria gloria a Dios gloria a Dios santo 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 estamos aquí para gozarnos para recibir presencia para morar al Padre gloria a Dios Aleluya gloria a Dios santo santo gloria a Dios bard door gloria a Dios Ti slide gloria a Dios aplaca gloria a Dios gloria a Dios Llazareno 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 n m ¡Gracias! 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 ¡Useo! 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 ¡Nasarelo! 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 ¡Useo! 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 Uxión, Uxión, Uxión Uxión, Uxión, Uxión Uxión, Uxión Uxión, Uxión, Uxión ¡Suscríbete al canal!